Muy buenos días, tardes y noches gente, aquí estamos un día más con el Let's Play de Trine 2. Continuamos donde lo dejamos, pasamos ese espejo y nos aguarda una fortaleza helada. Así que vamos a verla. Os agradezco mucho que hayáis matado al rey duende. Ahora, dadme el trine. No podemos aunque quisiéramos, está unido a nosotros. Ah, está ligado. Ya veo. ¿Dónde está tu hermana? Pobre Isabel. Me temo que su hechizo ha embrujado el bosque. Pero si me dais el artefacto, podremos eliminar el encantamiento para siempre. No, iremos contigo y lucharemos juntos. Me temo que no puedo permitirlo. Y ahora estamos atrapados. ¡No, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? La aventura de los mataduendos ha grabado en nuestra mazmor. Nunca podréis salir ya mientras yo os tenga la vida. ¡Ah, nos tenemos que quedar arriba! Tenemos que subir. De alguna manera. ¡No! ¡No, vaya, vaya! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos, saco! ¡Vamos, libres! ¡Yo, yo, yo! Y barriles que explotan ¡Corre, corre! ¡Uy! Ya que tienes cuatro cajas, ¿por qué no pones una en cada lado? No puedo No ¿Eh? ¿No? No No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No sé qué hago No tengo ni que moverlo No tengo ni que moverlo Tenemos que salir de este lugar A ver Sí Y averiguar qué sucede con Rosabel y su hermana ¿Isabel hace crecer los árboles y las plantas de nuestro reino? ¿Por qué? ¿Quizás es una bruja malvada que se ha vuelto loca? Pero es Rosabel quien la raptó y la encerró en algún sitio Pero las princesas deberían ser buenas y amables No tirarse de los pelos o destruir reinos con una corona Y ahora levanta la tabla y tú paga un flechado Y ahora creces hoy ¿Cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pero eso creo que es cuando... Ah ¡Yu! ¡Yuuu! 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 ¡Chuchi! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sin mí ¡No! ¡Ya estoy muerto! ¡Noooo! ¡Uhhh! ¡Hola! Sigue sin nosotros No hay más bolitas, ¿no? No Uy, ahí arriba ¡Uhh! ¡Uy! Es que no me gusta ¿Aquí no funciona bien? ¡Oh! ¡Sigue, sigue! ¡Uhh! No me siento lo que tiene Espérate, ¿vale tú? Hombre, ahí hay una deuda de borrón Necesitas nuestra ayuda ¡Joder! ¡Uma! ¡Oh, te empalaron! Estupendo. Es que no puede volver ahí... ...elamente de tiempo. ¿Dónde estoy? No te sé. ¡Noooo! ¿Me han salvado? Necesitan... ¡No puede ser! ¡Me han teletransportado justo cuando estaban cayendo! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! ¡Maldito sectario! Espérate. Ahora. Ah, es que hay una bola. Sí, es que hay que salir. Me voy a buscar a... ¡Aaah! Bueno, ahí va. Ah, mira. Estamos aquí con el... Mr. Snowman. Me pasé en plan de que... ¡Para el martillo! ¡Maldito! ¿Qué coño? ¿Se acube? Mira, hay un bocate en el techo. Sí. ¿Eh? ¿Qué coño? Es que hay de en medio. Y empiezas a acertar como tienes que hacer... Es que no se puede. ¿Se acuerda? 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 ¿Para apunta aquí en el codo perro? ¿Tedra? ¿U? ¿Y sato? ¿No? ¿No vale eso? ¡Aaah! A mi no, había asumido. ¿Os apostáis a que me transporto otra vez cuando os matáis? Seguro. ¿Pago? Ese plataformeo. El mago no sirve... ¿Es que haces que bajo? ¡No que sé! ¿Qué ha hecho TP? ¡Aaah! ¿Por qué te quieres con nosotros? ¡Estamos rotos! ¡No! ¿Por qué tonto? ¡Porque somos una sexta! ¡Tenemos que ir suicidando! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Yo! Oye! ¡Eh, yo, 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 yo! ¡Au! Ah, vale. ¿Qué quería hacer a por ellas? A ver, es que va un Apoti para allá. Apoti, Apoti! ¿Por qué te res vale más que yo que sé? Tú te mola más que son muertos! ¡Corre! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡Corre Skala! ¡Corre! ¿No puedes correr? ¡Esperate! ¡Sí! ¡Cargo! ¡No! ¡No salgas! ¡Mierda! ¡Bien! ¡He llegado! Sí, te has hecho un caminito bastante cuco. ¡Hala! ¡Lopoti para el Mago! ¡Yo! Yo creo que si me pega una de esas, da igual el escudo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sube! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿En ti como que hablarte? ¡En inglés! Vale. ¡Up! ¡Hala arriba! ¡Up! ¡Hala arriba! 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 Seguid sin mi, yo ya estoy muerto. Si, me voy a matar, mira. Seguid sin mi. Nooo! No podemos seguir sin ti, es demasiado importante. No sabía lo sabía, pero yo que sé. Si no me aprendí a volar solos. Seguid sin mi. Seguid sin mi. Exacto. Arriba, arriba, salta, salta. Salta. Salta, salta. Pero no os moláis tan rápido. Es que no os matáis bien. Yo tanqueo. ¡Ponelos! 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 Hay que por el martillo malvitearlo. El martillo malvitearlo. El martillo malvitearlo. Bueno que leo que le he caído con el foco Polaris. ¡Toma! Múpete, maga. Mága izquierda, maga, no. Guarra izquierda. Mueve la palanca, coño. No, 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 no. No, 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 no. ¡¡Ati luego! ¡Ponelos! ¡Ati luego! ¡Uy, ya está! Espera, 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 espera. Vale, ahí están sellados. Quita, quita un poquito, ¿no? Si, no hay otro, por si acaso. No, no hay. No, otra vez en la Forja. ¡Iron Forge! ¡No, no, no, no! ¡Escalera, escalera! ¿Qué más? ¡Me exploto, me exploto! ¡No! ¡Me explotizan, me explotizan! ¡Noooo! Oye, es bufullero, no debes de sobrevivir. ¿Pero por qué está esta mierda aquí abajo? Tengo miedo. ¿No puedes quitar eso? Me queman los pies. Si no se quita de en medio el mierda este. Me están pensando que lanzara otra cosa por subir. ¡No, no lo quites! ¡No lo quites, que al mover la pantalla se mueve solo! ¡No! Ya quédate ahí, anda. ¡No! ¡Morí! Vamos a poner... ¡Miren, eso se lo ve ricoño! Es que la deltería es tú solo. Cuídate, lo quito, lo quito para que no flote. ¡No, pero cuidado! No ha flotado, creo. Si. Oh, mira los Goblins de la nieve. Suicidate, terminamos antes. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cuidao, cuidao! ¡Explotémonos! ¡No, no, no! Pero no me ha quitado vida. ¿Los vamos explotando? Ah, creo que era en serio. No, no, no. Ah, creo que era en serio. ¡Mira, por el escudo! ¡Ah, por el escudo! ¡Claro! ¡Mira, por el escudo! ¡Mira, por el escudo! ¡Mira, por el escudo! ¡Mira! ¡Yo! Ay, no toda la cabeza No, es que tiene un casco Palanque a caer, eh No, con esto, con esto Mira que es este palanque Ah, bueno Ah, ya está eso, para la plataforma A ver, os resucito Que alguien me haga 100 Esta es la más calentada de transporte Uh, no Arquillo, un chat Mira que leve Sube, sube Y Vamos, salta, salta, salta Ahí está ¡Otcha! Vamos, salta, salta, salta No, es que No puedo No puedo protegerme De ese ataque Vale Güey No Yo sirvo para robar, no sirvo para... No sirve ni para robar siquiera, no te engañes No No Rest, rest Rest, rest No No El bicho ¡Ooo! ¿Qué haces el bicho? ¡Denlo rrees! ¡Denlo rrees! No Nada nos ree, ¿no? Oh, ya está Pero Yo, yo Tienes que ir curando ¡Hacks! 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 Estamos otra vez en Iron Foo Watch. ¡Sulpan! Ahora es él. Cuidado. Cuidado. Cuidado tú como lo haces. Tienes mucho cuidado. El juego tanqueaste. ¡Ey! ¡Cuidado! Vale. Me has dado al... ¡Oscuro! ¡Uy! El bosque mágico ha alcanzado un reino humano en el lejano oeste. Tienen muchos cercos gordos y sabrosas ovejas. Se acabaron los caracoles. Y de los ocultos en el bosque, ¡Muchas caras! ¡Muchas caras! ¡Muchas caras! ¡Muchas caras! Lo que está muerto no puede morir. Y yo he visto la... Lo que está muerto no puede morir. Y yo he visto la muerte y me he enganchado. ¡Sus servetas! Sus servetas. Sus servetas. ¡No! ¡Nuestras servetas! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Vale aquí? No, no. No, no. No, pero... Ah, vale. Lo he dicho que no pinto. ¡Salta! 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 ¿Está pendiente yo de los mecanismos? ¿No? Me ha mostrado de todo. No soy mujer. No soy ladrona. ¡Uy! ¡Salta! No. Cuando yo esté saltando... Tú salta. Sí sirve. No, no, no. Diviente. ¡Aaah! Me ha hecho un extraño ahí. Que hace... Hace un tiro muy raro en un aire. ¡Aaah! No. ¡Arriba! 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 También. ¡Uy! ¡Que no había visto a los pinchos. Ahí van a enganchar un.. Solo tras acá. ¡Otra! Sí, sí creo que eran las bordes, ahora... ¡Gracias! 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 Ahí arriba tiene el otro poder también, por curarlo, para levitarlo. No, no debería decir. Ok, ya copiando. Aquí, ya vuelvo a poner. ¡Ahí abajo hay otra que no debería, a izquierda! Sí, a izquierda veo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Mierda que me ha tirado lava por su lado! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Uuuu! ¡Espera! ¡Salta tú! ¡Espera! ¡Salta tú primero! ¡Vale! Voy a darle a... Lo mismo. ¡Ah vale! Es un espejo de este de teletransporte. ¡Uah! ¡Uah! ¡Cójala! ¡Cójala! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Bien! ¡Mátate! ¡Mátate! ¿Qué? Tengo capaz de de respetarnos. ¡Uah! ¡Pero me la debes guardarlo! ¡No! ¡Horrible! Vale. Nuestro martillo martireo. No, mierda. Espérate que te muevo el... El hielo y el martillo no sirve de nada. Gracias. Un poema. El verano y sus rosas se van alejando. Su sol y sus paisajes de dulces flores. Sus lluvias de julio y sus verdores. Y ahora, el otoño se está acercando. Las semanas de viento serán pasajeras. Y los días serán más oscuros y fríos. Con el tiempo serán cada vez más sombríos. Pero sin saberlo, la primavera espera. Si una canción, ¿por qué no canta? Porque antes se llamaba canción a cualquier cosa. Vale, ¿qué hacemos con él, de hecho? Vale. Y este lo vamos a poner... Este lo ponemos aquí. Para que derrite el hielo. Y el otro lo pones debajo del chorro de lava. Tanto llama. ¡Tanto llama! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que nos quema! Tiene que ser para el otro lado. ¡Yo, yo, yo, yo! Voy al revés. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me he matado! ¿Pero por qué te mueres? ¿Por qué me ha echado de la ventina? ¿Por qué me ha echado de la ventina? Por tu historia de mi anda. Hay que ponerlo al revés. Si. Vamos a ver, vamos a ver. No, este revés no vale. Porque este sale por el otro. A ver, quito esto. A ver. A ver. A ver. A ver... Ahí está ahí. Ahí está ahí. Lo buqueamos No, no llega el hielo Yo, yo Hacks Eso es un hacks Ya me lio, ya me lio Oro Quiero que ha valido Quita eso, quita eso Quita la tubería y ya esta Cura que hemos liado Que hemos roto el juego No tenemos que irse abocando las cosas Porque eso es lo divertido Oh, arriba, arriba, arriba Matarse Vuelve para atrás Vuelve para atrás Si vas a volver para atrás ya hacemos esto Ay guay, estoy en lado Es que más rápido No puedo pasar, no puedo pasar Quiero salir, quiero salir Dios mío Uy Le dio una capa antiácido y anti lava En la herrería ¿Ven? ¡Ven! Ahora sí Ahora sí ¡A la copa! ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Uyy! Tenía miedo Que alguien se suicide para acá Vale ¡Uy! Sí Un libro ¿Dónde? Ah, vale ¿Qué vida, Isabel? Es mejor para las dos que te quedes aquí un tiempo Pienso ser reina Se me da mucho mejor No intentes escapar Te cuidarán durante tu estancia Rosabel Cuando los héroes leyeron la carta El destino del reino estuvo claro De repente Rosabel había ocupado el lugar de Isabel Como princesa heredera Pero algo había salido mal Y su reino había acabado en ruinas Y conquistado por los héroes ¡No estoy gordo! ¡Usa armadura pesada! ¡Hueso gordo! ¡Uy! ¡Haciendo contrapeso en el que estamos nosotros! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Ah, para allá ! ¿Era! ¡Uhan cariño adoro pasado! ¡Oh mamón! ¡Vamos a caer ahí! ¡Oh! ¡Un Berser! ¡Un Berser! ¡Un Berser! ¡No! ¡Prevividme! ¡Quiero tanquearlo! ¿Prevividme? ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Linayo! ¡¿Qué no puedo matar a Berser eso?! ¡Me lo matan! ¡Te está esperando con malicia! ¡¿Qué? 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 ¡Zub Fin! ¡Corre! ¡Para que! ¡Te va a pegar nuestro brazo, po! ¡Jeje! ¿Qué te quiere matar? ¡Vamos a eso! ¡¿Por qué hagan?! ¡Quiero como tal! ¡Pero de entrar en la hanila que tienes tú ahí desde que... ¡Ojo! ¡Conocido! ¡Me habéis eutanasiado! ¡Qué eutanasiado! ¡Guaa! ¡Qué miedo! ¡Es que no queda conmigo! ¡No me flecha! Vamos a montarlo ¡Toma! No, es en el otro Tenemos que estar en este ¿No? Sí ¡Subí, subí! ¡Corre! ¡No! ¡Porque cayó! ¡Ese era mi destino! Cuando lo estás cargando ya hace chato ¡No te vas conmigo! ¡Au! ¡A un lado! ¡No se han mordido a todos! ¡No! ¡No, Mago no! ¡Toma, ha llegado! ¡No, no he llegado! ¡Coño, es mi tía de transporte! ¡Se lo corta de carrera! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Esta pendiente helada va a matarnos! ¡Cuidado! ¡Y yo! ¡Que lo vamos a hacer como Indiana Jones! ¡Suéltelo volando! ¡Eso! ¡No! ¡La bola! ¡Se fue! ¡No! ¡No! ¡Es para eso! ¡No! ¡No, Bonivel! ¡No, Bonivel! De veras que todo Martillo explosivo ¡Te hago por el martillo martillo! ¿Qué qué? Ah vale, tengo que cargarlo Ya, te doy un punto de control Ya, hasta lo que te la gana ¡Un enemigo! ¿Por qué te crees que hay un punto de control? ¡Hostia! No, pero tú como el medio más, que viene un punto de control ¡OB! ¡Ay! ¡No te puedo salvar! ¡Que te muera! ¡Que lo amo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios de escalera! ¡Ay Dios de escalera! ¡Ay ay! ¡Que rosa! ¡No! ¡No que lo veo! ¡Que lo que te! ¡Vaya que abrí que el mío! ¡Waah! 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 ¡Safe me! ¡Safe me! ¡Abreme cabridos! ¡No! ¡Safe me! ¡Safe me! ¡Que te matan! ¡Ja ja ja ja! ¡Toma! ¡Ja ja 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 ja! Es que el único problema tengo que matar con el... ¡Has quitado vida con eso! ¡Si! 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 ¡Si Dios! ¡No! ¡No! ¡ etc! ¡Oye! ¡Es de una alternativa! ¡No! ¡No puedo entrar! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Y waaaa! ¡Oh! ¡La has tuneado! No, esperate, espero! Viene todo ¡Para multillumoteto! Si se quita usted de ahí, coge mi vacia Y deja hacer toquería porque lo quiere si te quitas de ahi pedazo de gorda podes ser mi mafia muérete que es un tono que te mate no que vienes ahi y como me da visor he rebotado lo sabes verdad no chocamos con la plantita ahora vamos a la plantita no te mataste y yo estoy como yo te me vas a decir que tu no puedo salto de fe ayúdame arbolito que tus ramas crezcan largas y fuertes para que pueda pasar corre Isabel ha hecho crecer el árbol por arte de magia por arte de magia los héroes habían descubierto que Isabel era la hermana de Rosabel el viaje de vuelta a la casa de Rosabel llevó al trío por la ladera de una montaña y por los peligrosos bosques encantados su avance era más veloz pues parecía que todo el bosque hubiera cobrado vida para ayudarles a volver a salvo con la esperanza de sorprender a Rosabel llegaron hasta un balcón en lo alto del árbol petrificado y el capítulo final esperará hasta el siguiente así que dale a like nos vemos en la próxima hasta luego adiós 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 adiós